Es una técnica semipermanente en la cual se coloca pigmento de acuerdo al tono de piel de los labios y al gusto de la clienta con varios tipos de agujas. Te puede durar aproximadamente un año. Esta técnica es muy popular porque el efecto de maquillaje se mantiene las 24 horas del día, permite potenciar la forma del labio o corregir imperfecciones. Sin embargo, es necesario informarse para que el procedimiento sea seguro y que obtenga un buen resultado. Lo primero es acudir donde un profesional certificado en esta técnica. Ser micropigmentadora de cejas o hacer varias técnicas de cejas no quiere decir que sepamos hacer la técnica de los labios, ya que se utilizan una técnica diferente de diseño, se usan agujas distintas, agujas de 3 hasta 5 puntas, se usa un dermógrafo y aparte de eso se hace una difuminación distinta a la que se utiliza básicamente en la ceja. Debe tener un título de micropigmentadora de labios. Diseño y pigmentos. Se hace un diseño de acuerdo al arco cupido, la nariz, los ojos, todo el rostro se toma en cuenta para diseñar los labios. Si el diseño es irregular o desproporcionado, así será el efecto final, por lo que este paso cobra tanta relevancia. Otro punto clave es el color del pigmento. Hay muchos tonos de pigmentos para labios, hay tonos rosados más claros, hasta rojos más intensos. El color se elige básicamente de acuerdo al gusto de la clienta y al tono de los labios. Entonces se hace como una mezcla entre el tono de labio y el tono del pigmento para que dé el color que la clienta quiere. En las comisuras no se coloca pigmento jamás, jamás, porque puede quedar mal el trabajo. Realmente es como si se hubieran pasado labial en todo el borde de los labios y eso no se ve bien. El tono del pigmento disminuirá hasta un 70% una vez que los labios cicatricen. Cuidados posteriores. No comer mariscos o cosas muy picantes o muy condimentadas después del procedimiento, por lo menos los próximos tres días. Y además debe utilizar un antimicótico. El consumo de ciertos alimentos podría predisponer a infecciones o alergias y repercutir en el proceso de cicatrización. Tomen en consideración estos consejos para obtener resultados de 10. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.